Tenemos que hacer... Me tenés que agarrar la bombachita. No, no, en serio, fuera de acá, por el taller, ¿viste? A ver, yo vuelvo y lo mismo me hizo. ¿Querés mi bombachita? ¿Querés mi bombachita? Bueno, no te sacas con los dientes, puto. Que me las saques con los dientes. Dale, puto. ¿Qué es esto? En mi casa, tu madre y tu padre durmiendo, y vos, ese vestido te lo hizo con tanto cariño tu abuelo. Lo usó para revolver, ¿y acabo? En realidad, no, no estábamos nosotros. La puta que te parió, andáte de mi casa, que no es entre mi hija y yo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A mi vestido de mierda que me trajo mala suerte. Primero me vas a dar una explicación, vos. ¿Qué estás haciendo con tu vida? El asentio tenía que ver con él, que estaba dicho. ¿Vos qué querés? ¿Que yo seas como vos, mamá? Pero no la... ¡Mirá! ¡Dale, pegame! ¡Pegame, dale! ¡Pero no me perjuje la puta madre que me parió! Quiero morirme, quiero morirme. No, quiero morirme antes de darme cuenta. Mi hija es una... ¿Qué haces con tu vida? La estás tirando a la basura, tenés toda la vida por rellas. ¿Cómo puede ser? Acá del living de tu casa caliente como una yegua, vos. ¿Qué pasa? ¿Qué lindos son esos? ¿Por qué están peleando? ¿Pero qué está pasando acá? ¿Vos por qué estás con eso puesta hasta ahora? ¿Pero qué les pasa? ¿Nadie me va a decir qué está pasando acá? Luisa, yo discutimos. Y ahora se pasó de la raza, ya está. ¡Pero explícame! ¿Qué hizo? Me voy a dormir. ¿Me vas a decir qué pasó? Nada. Nada, no pasó nada. Simplemente discutíamos con papá porque yo le dije que me quería poner este vestido para el casamiento. Nada más. ¿Pero qué te pasa? ¿Vos qué pensás que soy yo? ¡Boluda! ¡No me dejas en paz! ¡Andate de acá! No, ¿sabes qué me pasa a mí? Que yo preferiría que me dijeras que no me lo vas a contar antes que me mientas. Lo que pienso contar. ¡Y te vas de acá! ¡Te vas! A menudo los hijos se nos parecen así nos dan la primera satisfacción. Esos, ahí están los sueños creciendo a la par de nuestros hijos hasta que al fin descubrimos que son hijos de la vida tienen sus propios sueños toman sus propias decisiones nos confunden nos traicionan Dijo Schiller No es la carne y la sangre sino el corazón lo que nos hace padres Aldazoro anda la puta ¿Qué te pasó? ¿Qué haces, mamá? Hola, hijo ¿Qué pasa? Ya no sabés Ricardo y Rosario tuvieron una discusión tremenda ninguno de los dos me quiere decir ¿Qué pasó? No es tan fácil discutir con papá seguramente fue por alguna pelota de notas, hija estamos tan acostumbrados peleando ¿Nosotras? No, no en esta casa las peleas son madre contra hija y padre versus hijos pero ellos siempre están de acuerdo son cómplices es muy raro esto, hijo No, no ¿Qué te vas a poner loca hasta ahora? Sí ¿Quieres que vas a hablar con ellos? No, mi amor justo vos, pobrecito que tenés tus hijos Bueno No, pero vos no parecés tan triste como esta tarde además tenés el olorcito del perfume de Martina Es una cosa ¿Lo tuyo es pura intuición o hubo alguna paloma mensajera? ¿Pero y qué me tenía que haber contado la paloma mensajera? Ah, no sé porque ya no te pienso contar nada Nada No, no, no No, no, no Y abandona el café que si no nos vas a pegar uno con toda la noche Mira si planteas porque todavía seguís caliente por lo que pasó con tu viejo ya lo hablamos eso, Lupe A ver si nos entendemos Primer punto Lo de mi viejo no tiene nada que ver ¿Ok? Mi viejo se hubiera enterado de todas maneras Porque yo no tengo nada que condenarle a mi viejo ni a nadie Primer punto Además la manera en que se enteró no fue culpa mía Y esa fue la cagada Bueno Otro tema Lo de planteo ¿Sí? Que me rompe soberanamente la filota que cada vez que te digo algo se me planteo Yo te estoy haciendo una aclaración nada más Bueno Que no soy el hombre de tu vida No, mira Javi Si vos lo querés entender así Entendelo así ¿Ok? Mi discurso es otro Mi discurso es que esta historia no va para más Pero Lupe creí que estábamos intentando algo nosotros dos No puedo sentir parte del intento Pero totalmente Bueno Como parte del intento digo que el intento no va más Escúchame luego un temita Tenemos afinidad Está todo bien Tenemos piel Eso está ok El tema es que yo parado Al mismo tiempo necesito sentir otras cosas ¿Eh? Y como no lo siento te digo algo que te digo nada para más ¿Entiendes? Sí Ya te dije que no te quiero para novia ¿Eh? No parás por qué ¿Por qué? Porque loco te estoy o sea te estoy hablando claro me parece Esa es tu necesidad Yo sí necesito un amor ¿Entendés? Necesito sentir otras cosas que no me pasan Y no te quiero poner mal ni nada Simplemente te pido que bueno no sé Esteban que es la que me pasa Me sorprende tu llamado ¿No es muy temprano para vos? No quería nada más este agradecerte por como me recibieron ayer tu tía y vos en tu casa No sé ¿Viste qué sé yo hace poco tiempo que vine que estoy acá en Buenos Aires y y bueno no sé más allá de mi círculo me hace bien conectarme con gente interesante Bueno gracias Bueno más que interesante Igual vos sos extraño estás medio así como como en tu burbuja ¿No? Como que no sé las cosas distintas así como que no te caben o si es así no sé como yo soy medio distinto Bueno son estilos yo llevo una vida tranquila sin sobresaltos y tampoco pido mucho más va sí mantener lo que ya tengo que es mucho y en esa realidad estoy bastante tranquilo qué papo me mandaste me da la impresión de que estás como loco porque te sacudan un poco esa parcimonia sí sí che escuchá te jodes si te llamo el fin de semana para no sé para hacer un plan hola ah te quedaste callado mirá que me prometiste que me ibas a mostrar la granja y ayer no se pudo sí yo te dije que te iba a internar también bueno bueno dale hablamos un abrazo era Lupe está un poco sola llegó hace poco y se encontró que toda la familia se vino a vivir acá entre los dolares me caen mucho mejor los hombres que las mujeres ellas con esos pechos turgentes que muestran a todos ¿qué haces? ¡Para! ¡Para vos! ¡Estoy viendo! bueno dámelo si te vayas gracias ¿quién hablaba? con un cliente del bar que me pidió una receta y que ve que se la pasaba por teléfono que atento ¿no? que atento a él la propina que dejó bárbaro por eso le digo a él una hora y a vos la noche te sirvió un poquito para clasificar las ideas no mucho de Diego te estoy hablando pero es que algo tengo que hacer qué sé yo me voy a estar como empecinado en que Diego trabaje con nosotros increíble Diego Moreno sí Diego Moreno el hombre que le salvó la vida sí aprendió a ser el que a vos te lo partió en dos la vida amigo la vida cuando estás alrededor yo soy feliz ¿yestro? sí firmaste un contrato grande sí me voy de gira a diez más pero ese no es el motivo de eso mira te traje medias lunas y no las tortitas negras que te llevé la clínica no veo voy progresando ¿se puede saber que festejamos? anoche vine vi me fui y volví ¿viste qué? que estaban hermosos que hoy te levantas cantando y que tenés una mirada increíble una mirada nueva tengo porque anoche sentí que volví a formar parte de la vida ay qué suerte que estoy aquí para compartirlo con vos la otra vez que estuve ¿no? sí qué suerte que estás Diego me hizo sentir amor no no no